¿Cómo van las cosas? No lo sé, Lucas. Complicadas. Cuéntame. Escucha, mi profesor de baile se enamoró de mí. ¿Qué tiene eso de complicado? Pues A no me interesa y B tomó esa clase como un favor para un amigo. Pero ahora con tanta incomodidad, ya no quiero volver. Escucha, niña, no dejes que ese profesor te afecte. Te comprometiste con tu amigo y debes cumplir con ese compromiso. ¿Cuánta razón tienen los estilistas? ¿Sabes en qué más tuve razón? En la cantidad de fijador que usé en tu permanente.